Visionarios. El futuro siempre da la razón a los creadores. El pintor impresionista recibía las sensaciones de fuera. El expresionista pinta desde dentro. El pintor impresionista veía. El pintor expresionista tiene visiones. Abre el ojo interior, abre el ojo visionario. Y ante la naturaleza se mete dentro de ella. Se mete empáticamente. Y se convierte en ola y en nube para sentir el movimiento.